La vergüenza, ¿qué queréis aquí ustedes? Partido de rateros, mal formados, mal educados, hijos de puta. ¡Eh, eh, eh! Sin insultar, ¿eh? ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Quién es ese hijo de puta que sigue ahí? ¿Qué queréis ustedes? El socialismo es la única vía que hay en ese país. ¿No se enteráis o qué? Rateros, mal educados, mal formados, borrachos, hijos de puta. ¡Hala! ¿Por qué no sois tan, tan hombre y se vayáis al menos 57 y veis la miseria de Juan Francisco Sabuelos por padre? No es el Juan Guerra. ¡Mierda para todos ustedes! ¡Para usted también! ¡Eh! ¡Para usted también! ¡Y así hay igualmente! ¡Igual es un hijo de puta! ¡Mierda, que viene, que viene! ¡Sí, ey, ey, ey! ¡Sí, un borracho, sí! ¿Y tú eres tú, eh, que estás fresco? ¿Tú has dicho borracho? No he dicho nada. ¡Que te parto la boca de ti, hombre! ¡Esto es una partida de mal educados! ¡Lárguese! ¡Cuál es lobo! ¡Cuidado! ¡Cuidado que vuelve! ¡Cuidado! ¡Cuidado que vuelve! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado!